Eva, Eva, Romy. Buen día, nos volvimos a encontrar. Buenas, hola chicas. ¿Cómo andas? Buen día, buen día. Cambiamos de escenario. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Bien, todo bien. Yo también me hice el mate. Bien. ¿Toma amargo o dulce, profe? Amargo. Bien, 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 profe. Sí, porque supuestamente es más sano. Pero ya me acostumbré, así que no lo cambio por el mate dulce. A no ser cuando, no sé. ¿Que pueda alguna vez tomar? ¿Se hierva o se hierva? En general tomo el mate solo, pero si estoy en compañía puedo tomar, y hay veces puedo tomar con miel, si me molesta la garganta. Con miel nunca tomé yo. Sí, con café, con menta. Bueno, terminamos nuestro anterior encuentro con una conclusión que es sobre el paisaje, que tiene que ver con cómo nos vamos conectando con el paisaje, que genera un vínculo distinto, y que entonces no es lo mismo decir hoy vamos a trabajar paisajes y abrimos un libro, que si decimos, bueno, a ver qué paisajes conocemos, cómo los vamos descubriendo. Fíjense que con lo que ustedes trajeron a la clase de arte, recorrimos prácticamente toda la Argentina. Nos faltó un paisaje nevado, pero tenemos las cataratas, la playa, el río, lagunas, montañas, paisajes urbanos, o sea que es una manera también de vincularnos con geografía, es una manera de vincularnos con la ciencia, y ahora vamos a trabajar una manera de vincularnos con la literatura, pero con la literatura infantil. ¿Por qué? Voy a mostrarlo para todos, a ver si lo tenía abierto pero no me lo elige. Voy a cambiar, porque no me lo elige para mostrar. Ustedes recibieron en este ratito una selección de cuentos que están escritos por chicos de nuestra zona, de las escuelas, ahí lo estoy buscando, tiene que ver con un proyecto que se llama Estudiantes Escritores, que se ideó a fines del 2021, se empezó a desarrollar en el 2022, y que en el 2023 tiene, digamos, algún aspecto de concreción. Acá está Estudiantes Escritores, ahí lo están viendo. Estudiantes Escritores surge, es muy gracioso, surfe como un error auditivo de una inspectora de secundaria que se llama Nora Pessy, que le comentaron algo sobre un trabajo de escritura de cuentos, y ella lo entendió, una especie de teléfono descompuesto, entendió que estaban haciendo un certamen de cuentos, una convocatoria de cuentos. Entonces empezó a hablar en relación a eso, como diciendo, qué bien esto que están haciendo, en realidad era una idea de ella. Cuando le dicen, no, no, mire, pero la verdad, no es eso lo que estamos haciendo, simplemente es una actividad. Ah, pero qué buena idea, empiezan a pensar, pero qué buena idea sería hacer un certamen, o una muestra, o una convocatoria de cuentos. Entonces dicen, bueno, ¿a quién podemos invitar? E invitan a los estudiantes de otra escuela a hacer un encuentro de cuentos, con la excusa de hacer una elección. Y así se hizo el primer encuentro de cuentos entre dos escuelas secundarias. Pero, ¿qué pasó? Nora se lo contó a otra inspectora, se lo contó a la jefa de región de Diejet, a Liliana Ballesteros, y dice, pero esto es mucho más, podría hacerse mucho más que entre dos escuelas, o tres o cuatro. Entonces se lo comentó a la jefa regional de gestión estatal. Y dijo, sí, qué buena idea, nos tenemos que encontrar para seguir trabajándolo. ¿Y dónde nos podemos encontrar para hacer esto? ¿En qué espacio nos puede unir a todos? Y dijeron, el CIE. ¿Ustedes conocen el CIE de San Isidro? Ahora lo van a conocer. Incluso porque en esta semana se hace la votación para ponerle un nombre. Así que en un rato les voy a pasar el enlace para que lo conozcan, y conozcan los posibles nombres que se le va a poner al CIE. Está Juana Manso, Prilidiano Puirredón, está Olga Cosentini. Uno tiene que leer un poco sobre las historias y acercarse a votar. La verdad que el CIE es un centro de actualización e innovación educativa, y lo que hace es brindar asesoramiento y cursos, es formación permanente para los docentes. Ustedes ahora están haciendo la formación docente inicial, pero también existe la formación docente permanente. Y esa formación permanente, en la provincia de Buenos Aires, la brindan los CIEs. Entonces el CIE nos hizo un encuadre, nos organizó, porque teníamos una idea, pero como ustedes saben, de la idea a concretar acciones, siempre hay que hacer, como ustedes vieron, muchos pasos, desde que tomaron el video, hasta que eligieron la foto, hasta que hicieron el paisaje con materiales reutilizados. Entonces, este es un espacio, el enlace ustedes lo tienen, que generó el CIE, con su equipo de medios, y nos va contando que es estudiantes escritores. En principio se hizo entre San Isidro y Vicente López, con escuelas de inicial, primaria y secundaria. Nosotros nos vamos a enfocar en los cuentos de primaria. Pero pueden leerlos todos, porque son uno más lindo que el otro. Y se trabajó, primero se trabajó en capacitaciones, con los docentes de las escuelas, que querían participar, y después trabajaron en las instituciones. Y después volvieron a revisar aquello que se había trabajado. Por eso fue un trabajo de proceso, no fue una consigna y hagan, sino fue un trabajo de dar a conocer una idea, trabajarla dentro de las disciplinas y las necesidades específicas de cada nivel educativo, y después evaluar cómo se venía haciendo, realizar ajustes, hasta que se llegó a estas producciones. Lo digo porque en general somos, como ustedes decían, somos ansiosas, y todos queremos las cosas rápidas. Pero ustedes fíjense cómo haciendo el proceso en general podemos hacer mejores producciones. Y acá tenemos las opciones de nivel inicial, de nivel primario, y de nivel secundario. Vamos abriendo, y se enfocó, este año son nenes de cuarto, los que están en primaria, porque el año pasado estaban en tercero, y los de sexto, ahora están en secundaria. Y se fueron organizando por escuelas. Como ven, se trabajó con gestión estatal y gestión privada, y fueron las producciones sumamente interesantes. Ahora, ¿quién se anima a leer en voz alta el cuento que eligió? Nosotras, creo que. Genial. Las escuchamos. Pero, no sé cómo salir de la pantalla, como tengo su pantalla, espéreme, ahí va. Ahí, saco mi pantalla, o si querés abro el cuento. Para que lo sigan todos. No. Bueno, como quieran. ¿Qué cuento elegimos? Elegimos de tercero, de primaria, del Colegio Seferino en Amucurá, y es el cuento El árbol del amor, de Constanza Píriz. Constanza Píriz. Sí. ¿Dónde está? Que no lo veo. El anteúltimo. El anteúltimo. El anteúltimo. Ahí está. Ahí, ¿lo ven todos? Sí. Sí, trabajo. Bien. Sí, sí. Había una vez una mujer y un hombre que estaban enamorados, pero los padres no los dejaban estar juntos. Cada noche se iban a un árbol y se juntaban. Los padres se enteraron, pero ellos se prometieron que si ese árbol seguía existiendo, el amor de ellos también. Y me encantó el dibujo que hizo la nena. El dibujo que hizo es maravilloso. Bueno, la idea es que ustedes, ella hizo el árbol, que ustedes le imaginen el paisaje a este árbol, y que hagan la tapa de este cuento. Además del audio. ¿Se animan? Sí, profe. Genial. ¿Quién más se anima a leer? Yo elegí uno. Es re cortito igual, profe. Sí, a ver, los de tercero son cortitos, son cuentos cortos. Y los de sexto son cuentos cortos. Sí. Entré a tercero y, o sea, fui, el que me toca, me toca, dije. A ver. Y lo hizo Caleb de tercero A. ¿De qué escuela? Dice, eh, era una de San Isidro, si no me equivoco. Bueno, si lo tenés para leer. Sí, tengo el cuento solo. Sí, a ver el cuento. ¿Leo? Sí. Había una madrastra que los niños que se perdían en el bosque los atrapaban. Para traerlos fue a comprar a la juguetería en auto y volvió a su casa y puso los juguetes. La madrastra y se puso el traje de bruja. Fin. Fin. Bien. ¿Alguna eligió un cuento largo? Tiene un montón de escenas para representar. Y acá, de nuevo, invito a pensar el paisaje como la idea es que ustedes trabajen el audio, que puedan modular la voz y que puedan, en la medida de lo posible, incorporar algún sonido para que el paisaje que ustedes le hacen sea también un paisaje sonoro. Entonces, en el cuento del árbol puede estar el sonido del viento en las hojas, puede haber algún pájaro, ¿sí? Se va enriqueciendo. Y en el caso de la bruja, también, porque podemos escucharnos el sonido de la escoba, que no sé cómo es el sonido de la escoba que vuela, pero sí sé el sonido de los juguetes, de las cajas, bueno, es todo un trabajo de... Claro, pero esta bruja va en auto, dice, no va en escoba. Pero no... Ah, mira, ¿cómo es la imaginación? Yo me imaginé que esta bruja había entre lo que había comprado y ha comprado una escoba. Bueno, no, yo me la imaginé yendo en auto a la juguetería más moderna, digamos. Bueno, ahí está. Cada uno imagina desde su edad, desde su historia. Yo me decí juguetería y me imagino vieja. Me imagino a Osías el osito en el bazar. Mirá, la juguetería antigua. Y vos te imaginas yendo en auto. Bueno, cada uno cuenta algo de unos... Y una cebra. Claro. Claro. ¿Quién se anima a leer un cuento largo? Uno de los de sexto. No importa. Los puede leer tranquilamente en la semana. Solange, vos te animás a leer? Sí, sí, si quiere leo uno. Elegimos uno encima de sexto. Ahí lo busco. Ah, perfecto. Decime cuál es así. El de Mustafa. ¿De qué escuela? Escuela número 18. Lo tengo acá igual, a ver. La 18 de Vicente López. Sí. Mustafa y la lámpara mágica. te voy a pedir una cosa. Vos lees muy bien, pero date pausas. Ok. Para... Ese es igual, me parece, profe. Pero bueno, lo leo igual. ¿No es este? No. Pero lo leo igual. Lo leo igual. Ahí está. No. Volvemos a la Dino, la precuela. Es el profe, perdón. ¿Se habrán dado cuenta? A ver. A la Dino, la precuela. Me fascinó los dibujos, índice, capítulo, todo. ¿Se paró? Sí, está en el capítulo. Bien. Te dejo leer a vos y te voy siguiendo. Ok. Voy a acercarla con vos porque si no, no veo. Ah, pero ¿me lo muestro usted o lo busco yo de la pantalla? Ah, no, no, no. Ahí, te lo muestro yo. Perfecto. Capítulo 1, la presentación. Farouk era un niño de 10 años que había nacido en Jordania. A él le gustaba mucho la magia porque su tío era mago y lo admiraba. Vivía en una casa humilde de condición social ni pobre ni rico. Pertenecía a una familia común. Sus padres trabajaban en el mercado de la ciudad vendiendo frutas y verduras que cosechaban ellos mismos y Farouk de vez en cuando los ayudaba trabajando allí. Mustafa también tenía 10 años. Él, en cambio, vivía en Kuwai y formaba parte de una familia pobre. Trabajadora pero muy sencilla. Su papá era sastre y a Mustafa le gustaba mucho ayudarlo para aprender su oficio y a su vez acompañarlo. Su mamá no trabajaba, se ocupaba solo de las tareas del hogar. Capítulo 2 Mustafa y Farouk un día Mustafa fue a jugar al parque y mientras estaba entretenido corriendo a unas palomas se le acercó Farouk al verlo de una edad parecida a él y le dijo ¿Cómo te llamás? Y el niño le respondió me llamo Mustafa ¿Y tú? Me llamo Farouk. Luego Mustafa le volvió a preguntar ¿De dónde eres? Yo no te he visto por acá nunca. Y el pequeño Farouk le contestó yo soy de Jordania pero vivimos con una familia con mi familia a visitar a unos tíos que viven en este país a una luego de hacerse ¿Tenés un problema con el micrófono? No, se me importa ¿Qué pasó? ¿Tenés más? ¿Decidieron? ¿Se me escucha? Ahora sí ¿Se me escucha? No, se me fue ¿De dónde eres? Me apareció inestable ¿Me quedé? ¿Dónde eres? Yo no te he visto nunca por acá y el pequeño Farouk le contestó yo soy de Jordania pero vivimos con una vinimos con mi familia a visitar a unos tíos que viven en este país a unas cuadras de este parque luego de hacerse algunas preguntas más decidieron continuar jugando juntos los dientos y conociéndose más hasta que una mañana Farouk despertó desayunó y salió a encontrarse con Mustafa para contarle que su familia volvería a mis natal ¿Podemos cambiar de persona que lea? Sí, sí porque se me escucha mal obvio sí, sí no hay problema ¿Quién quiere leer? No es para ofenderte pero si no no se luce queda deformada la voz No, no obvio, obvio Sí ¿Quién quiere? ¿Quién sigue? Romina que estaba siguiendo ¿Podés? Yo estoy desde el celu y no veo nada ¿Alguien que esté con la concu? Yo tengo la concu ¿De dónde eres? ¿Desde ahí, profe? Sí ¿De dónde eres? Yo no te he visto por acá nunca y el pequeño Farouk le contestó Yo soy de Jordania pero vinimos con mi familia a visitar a unos tíos que viven en este país a unas cuadras de este parque Luego de hacerse algunas preguntas más decidieron continuar jugando juntos Los días siguieron pasando y los niños continuaron jugando juntos y conociéndose más hasta que una mañana Farouk despertó desayunó y salió a encontrarse con Mustafa para contarle que su familia volvería a Jordania su país natal así que aprovecharon así que aprovecharon cada mañana y cada tarde para encontrarse en el parque y jugar sin parar Una semana después Farouk finalmente viajó Luego de que los luego que los niños se separaron a los dos les interesó aprender magia y a medida que iban creciendo se hacían cada vez más poderosos En el caso de Mustafa ya siendo adolescente conoció a una bella muchacha llamada Isa Ella tenía 17 años provenía de una familia trabajadora y humilde a quien ayudaba Mientras tanto Farouk avanzaba en el perfeccionamiento de su hechicería sabiendo manejar muy bien la mesa de arenas adivinatorias Con ella pudo ver que había un objeto muy valioso enterrado cerca de unas montañas y hacia allí fue Se trataba de una lámpara de aceite muy bonita y atractiva que no sabía para qué servía pero se la quedó igual ya que las arenas le habían revelado que era especial Pasaron los años dos específicamente y Farouk comenzó a escuchar entre la gente del pueblo una leyenda acerca de la existencia de un genio que se podía invocar utilizando una lámpara de aceite mágica Al oír estos relatos se sorprendió muchísimo ya que sabía que estaba en su poder ese objeto gracias a lo que las arenas le habían mostrado Esa misma noche tomó su lámpara para alcanzar ese poder pero no sabía cómo invocar al genio entonces la comenzó a tocar hasta que sin querer la frotó y de ella salió un genio gigante que le dijo Farouk Farouk se asustó al aparecer el genio pero después se dio cuenta de que no era malo y aprovechando su poder le pidió un deseo Ah, no está mal ahí perdón a mí me sale mal que le dijo aquí tienes a tu esclavo soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en donde me arrastro ¿qué quieres? Farouk se asustó al aparecer el genio pero después se dio cuenta de que no era malo y aprovechando su poder le pidió un deseo que lo convierta en un verdadero mago al instante el deseo se cumplió el genio vistió de mago a Farouk y le entregó un y ahí está cortado sí no se ve bien aprovechando su poder consultó con las arenas esto vamos a pedirle al sigue que nos mande de nuevo el material Mustafa pero lo que había sido revelado se convirtió en un mago poderoso ahí vamos a pedirle ¿qué pasó? salió el mago ¿qué quieres? capítulo 4 el encierro de la lámpara ¿querés leer Natalí? así dejamos Natalí ¿vos querés leer? bueno capítulo 4 el encierro de la lámpara Mustafa e Isa ya se habían cansado vivían felices trabajando en un local de sastería siguiendo el oficio de su padre en ese mismo tiempo Farouk había acumulado mucho rencor hacia su ex amigo planeaba vengarse de él porque no toleraba que sea mejor hechicero y encima humilde así que emprendió viaje y llegó a Kuwait para cumplir su objetivo una mañana apareció repentinamente en su local y atacó a Mustafa usando su poder y él del genio de la lámpara pero como este era mucho más poderoso logró sacársela y ganar este y ganar este enfrentamiento Farouk se marchó vencido pero jurando volver para terminar con lo que había planeado al ver toda esta situación Mustafa convenció a su esposa y decidieron viajar a China para vivir más tranquilos Mustafa ya instalado en su nuevo hogar viajó a un lugar rodeado de montañas donde con su poder y el del genio crearon una cueva donde escondió allí dentro la lámpara maravillosa luego cerró con una tapa de mármol la entrada ya agotado y sin aliento le pidió al genio un deseo que solo su hijo sea el elegido para abrir esta piedra invocando su nombre y el de él y así poder entrar en la cueva y obtener la lámpara mágica luego de haber pasado dos años Mustafa e Isa tuvieron a su único hijo al que llamaron Aladino el niño creció viendo a su padre trabajar como sastre sin enterarse nunca de su secreto creyendo que no iba a ser un problema para su vida fin esto es la precuela de la lámpara de Aladino sin embargo también nos cuenta sobre los niños que hacen esta historia sobre la inmigración sobre los deseos sobre las peleas entonces es muy interesante como cada niño imagina sobre estas historias que todos conocemos ¿qué les parece? profe ¿yo me tengo que ir al trabajo? sí no hay problema por eso dejamos grabado ¿qué les parece? esto de leer los cuentos escritos por los niños a mí me parece muy interesante está bueno porque uno ve como la imaginación de ellos no sé cierta inocencia también hablan con palabras comunes dentro de todo no son palabras sofisticadas ni nada y bueno y aún así pueden contar perfectamente la historia y todo es muy lindo estos chicos piensen que son chicos que han estado un año y medio o dos trabajando virtual con todas las dificultades y por eso es tan bueno y tan valorable que se hayan podido expresar y armar un cuento y escribir ficción les quería mostrar también creo que lo tengo abierto el material lo voy a hacer así yo les preparé un archivito de Word con todo lo que fuimos trabajando hoy desde la definición de que era el paisaje y si quieren ver más paisajes y arte reutilizando materiales acá les voy a dejar un enlace y también el a ver si ustedes ven el vínculo que abrió o se quedaron en el Word yo veo el Word solamente salgo yo abrí en el Word hay un vínculo con esta página que a mí me parece que es muy buena que es la de educación ambiental del gobierno de la provincia ¿sí? y ustedes tienen ahora sí la ven para profundizar o sea nosotros vimos el vínculo entre el arte y el paisaje y cuando tuvieron que trabajar reutilizando materiales bueno tuvieron que pensar qué es reutilizable qué obviamente no podemos reutilizar materiales tóxicos ni peligrosos porque sean cortantes entonces también se hace una evaluación del material entonces acá sí para hacerla mejor y más profunda nos vamos a los primero el inicio de esta página que explica el para qué que esto también lo tienen en el Word ¿no? que tiene que ver coincidimos ¿no? desde la mirada del arte y desde la mirada de la educación ambiental que si uno hace un abordaje crítico y un anclaje territorial ¿sí? se va a lograr un resultado más profundo ellos lo dicen con palabras de la educación ambiental y en arte lo podemos decir con palabras que tienen que ver con lo emocional con el vínculo del espectador con el lugar pero en definitiva estamos diciendo lo mismo ¿sí? si aprendemos a mirar nuestro entorno vamos a empezar vamos a empezar a respetarlo a quererlo a cuidarlo a descubrirlo ¿sí? y entonces también a imaginarlo con más riqueza aunque sea este y aunque sea no vamos a valorar nuestro barrio o nuestro lugar de paseo de los fines de semana como pasa con el Tigre como pasa con las plazas de Bulón o de Villa de Lina y además de esto lo que tiene es que es muy interesante y que ustedes lo van a usar tal vez más el año que viene que este año pero está es necesario que lo conozcan primero los materiales descargables los materiales descargables vienen en diferentes cuadernos con diferentes temas o sea que todo esto que ustedes surgen como como surgió el jardín bueno acá tienen todo un material de acompañamiento de qué es el jardín de tu casa qué es tener una planta en una maceta cómo es la huerta en la escuela bueno quería que lo conocieran y que los que se tuvieron que ir a trabajar como queda grabado me parece interesante que no se lo pierdan qué implicancias tiene la tala de árbol cuáles son nuestros el ceibo por ejemplo cuáles son nuestros nuestros árboles locales o los que son símbolos así que me parecía también importante que conocieran esta página yo les dejo el enlace en el Word que es una especie de resumen de la clase y les queda digamos disponible para cuando la necesiten bueno profe estamos capazes cansadas pero muy bueno de nuevo agradezco los paisajes que me fueron enviando queda la expectativa de verlos envío hoy en directo el próximo miércoles y nuestro próximo trabajo ya no es retratar o mostrar un paisaje que ustedes vieron primero sino inventar un paisaje elegir un cuento e inventarle ese paisaje ese paisaje que va a ser un paisaje sonoro ¿por qué? porque ustedes le van a poner imagen pero también le van a poner voz ese paisaje sería bueno que también incluya algún sonido que tenga que ver con ese espacio para que sintamos que lo recrea mejor porque como vimos si bien el concepto de paisaje tiene un origen en lo visual también existe el paisaje sonoro entonces también sería importante que le demos alguna sonoridad a ese lugar obviamente ¿Hacemos entonces como un video? o sea hacemos una foto por ejemplo del paisaje que hagamos y a la foto le ponemos nuestro audio exactamente o sea el producto final va a ser un video y ese video va a formar parte de una lista de un podcast que se va a poder ver y escuchar se va a poder escuchar o aquellos que no escuchen lo van a poder ver porque obviamente ¿y el paisaje puede ser como queramos o tiene que ser con cosas reutilizables también? yo lo había pensado con materiales reutilizables pero si ustedes en este caso no es collage lo van a hacer con la técnica que ustedes se sientan más cómodas si tienen algún material digital por ejemplo si es digital lo que no puede ser es fotos sacadas de internet tiene que ser una construcción de ustedes con algún tipo de archivo o de sistema en el cual hayan podido dibujar lo que no pueden ser son fotos que copien y peguen tiene que notarse la elaboración no sé si satisface mi respuesta no entendí profe no entendí todavía el hijo elegimos un cuento de estos que estuvimos viendo hoy de tercero o sexto creo que había no me acuerdo sí de tercero y de sexto sí bueno elegimos uno de esos después después